Chica, decidle ahora a los panditas. A ver dónde están mis niñas. Hola, estoy aquí. Hola. ¿Y tú, barillao? Hola, pandita. Hola. Hola. Bueno, mirad. Hello, Daddy. Hello. Esto ya parece otra cosa, ¿no? Que en el vídeo anterior no es tú como lo habíamos puesto. Bueno, como veis, Daddy está poniendo las lamas de madera en las escaleras para quitarlos más feillos. Estas chicas, como son tan aficionadas a la lectura, no nos ha quedado otra que poner una biblioteca en casa. Es mujer que la biblioteca. Sí. Bueno, estamos sudando la gota, abuelo. Yo tengo un brillo en la cara del calor que estamos pasando. Porque, claro, ellas están arriba, bajándose libros, y todo lo que había de las polipokes había que subirla. Bueno, esta pared, ahora lo que le vamos a dar es un tratamiento de humedad y la vamos a pintar perfecta. De purpurina. Con eso lo digo todo. Bueno, pues voy enseñando. Por aquí hay libros. Todos los de nuestros amigos. Podéis ir haciendo ruido, no pasa nada. Está Daddy ahí esperando que termine. Todos nuestros amigos youtubers. Otro tipo de lectura. Por aquí tenemos más. Estamos terminando de arreglar lo que es la escalera. Y de limpiarla y pintarla. Porque ya os decía en el vídeo anterior que aquí va un sofá rojo, ¿vale? Bueno, mirad cómo está todo esto de juguetes y peluches. Que muchos son para darlo y otros son para guardarlo. Ahí, en la zona de los disfrazos. Lo hemos colgado en el techo porque, como os dabais cuenta antes, ocupaba muchísimo espacio. Y esta habitación, pues nada, se va a quedar con el tema de instrumentos, biblioteca y disfraces. Así que estoy deseando de que termine Daddy con la escalera para ponernos con todos los demás. Y os vamos enseñando. Ya no sé yo si grabaremos todo hoy o iremos enseñando poquito a poco en proceso hasta el momento de que llegue el día de subir vídeo. Y aquí estamos pensando en poner una cortina. Como esa pared de purpurina. ¿De qué color? No lo sé. Aquí ponen unas cortinas de estas de hilo. Como veis, en los que están de cumpleaños, pues ponedla aquí. Porque si os dais cuenta, la balda se queda en mitad de la ventana. Pero claro, luego hasta aquí necesitaríamos que llegase hasta el suelo. Entonces, en este trozo, pues cortaré la cortina y el otro que caiga para abajo. Por cierto, sois muchos los que nos estáis preguntando por qué estamos tan desconectados y demás. Sabéis que en YouTube ahora mismo hasta que no empiecen las vacaciones de verano las chicas solo hay un vídeo a la semana, que es los sábados a las 9 de la noche. Y es porque ya sabéis que durante la semana pues trabajamos muchísimo. Las chicas tienen actividades, tienen deberes, tienen goles y demás. Y no es imposible, ¿vale? Pero sí es cierto que por Instagram hemos estado un poquito más desconectados. Y es que realmente nuestro día a día ya no es solamente agobiante y estresante. Está siendo súper duro, ¿vale? Hace unos días íbamos a hacer un vídeo con Chanel, que es la perrita de Susana y de Sandra. Y cuando íbamos de camino a recogerla, llegamos a casa y estaban mis padres buscándola porque la perrita es de Susana y Sandra. ¿Vale? Pero resulta que ellas tienen dos perritas. Tienen a la chihuahua, que es Chanel, que tiene 3 añitos. Y a Bilba, que es una perro de salchicha que tiene 5 años. Bueno, pues ahora resulta de que a Chanel, está escuchando a David, corta el suelo. Bueno, pues que a Chanel le había dado por mamarle a Bilba sin tener ninguna relación. Me parece que ni ha criado Bilba, nada. Y total que a Bilba le había producido una mastitis. Entonces el veterinario, voy a esperar a que paro y lo sigo contando. Bueno, me subo para arriba porque como veis, nadie está afuera cortando y es imposible hablaros. Iba a cortar de otros escalones. Pues nada, deciros eso, que el veterinario había dicho que teníamos que separarlas. Porque resulta de que, pues como a Bilba se le había producido una mastitis, pues por lo menos unas dos semanitas separadas. Se estaban quedando con mis padres, pero claro, mis padres se bajaban al muñeca para pasar el fin de semana. Y como Chanel no está acostumbrada a estar en la calle, pues decidimos, pues eso, que la recogíamos nosotros el viernes. La llevábamos al cole de las chicas para darles la sorpresa de que iban a estar con nosotros el fin de semana. Pero la sorpresa nos la llevamos nosotros cuando salimos de casa. Íbamos, pues eso, a recoger la casa de mis padres. Y nos encontramos que están todos buscándola y nada. Deciros que ya está puesto en conocimiento de la policía, de la guardia civil, de protección civil, del ayuntamiento, de todos los ayuntamientos de alrededor. Hemos hablado con, pues, un montón de amigos que tenemos que son guardias civiles. Lo están compartiendo por grupos privados. Entre ellos la policía local también, todas las protectoras, todos los refugios de animales. ¿Vale? Y claro, hace ya tres días que desapareció. Muchos nos estáis diciendo que nos lo habrán robado. Ya os digo que robado de entrar a casa de mis padres y llevársela, no. ¿Vale? Tanto mis padres como nosotros tenemos cámaras de vigilancia. Y o sea, vemos, pues, si alguien se acerca a casa y demás. Y en las cámaras de vigilancia lo único que se ve es que la perra en un descuido, que se deja en la cancela de la calle abierta, sale, se da a su paseo, calle arriba, calle abajo. Y ya hasta donde podemos ver con las cámaras, pues, desaparece la perra andando tranquilamente como cualquier perro que se da a un paseo y vuelve a su casa. ¿Vale? Y nada, por eso estamos preguntando, hemos preguntado a todo el mundo. Hemos buscado por la noche, hemos buscado por el día, hemos buscado andando, hemos buscado en bicicleta, con patines. Entonces, vamos, desde aquí agradecer a todas las personas, ya os digo, por redes sociales, por Facebook o por Instagram, refugio, ayuntamientos, vecinos, amigos, conocidos, panditas, que estáis haciendo con nosotros, pues, una búsqueda bestial, de verdad. Entonces, lo único que sospechamos, porque después de tres días y que hayamos hecho un sondeo por todas las calles, hablando con todo el mundo, nadie la ha visto. No tememos que alguien la viese, la cogiese y la metiese en un coche, ¿vale? Y se la llevase pensando que no tiene dueño, ¿vale? Pensando que es una perrita abandonada. Deciros que para nada es una perrita abandonada. Voy a aprovechar ahora y os voy a dejar unos clips donde vais a ver, pues, a mi sobrina Susana y a Sandra con su perrita, para que veáis la relación que hay con ella. Es que no es una perrita, es nuestro Chanel, es como nuestra niña pequeña y si no, atento a lo que viene. Y ahora ya vosotros, por vosotros mismos, jugáis. Todas estas imágenes son antes de que Chanel desapareciera, ¿vale? Hasta el momento no tenemos conocimiento de dónde está. Ojalá que cuando subamos este vídeo ya la tengamos aquí y estemos preparando otro vídeo nuevo diciendo que ya está aquí, ¿vale? Pero tememos que alguien se la ha llevado, la tiene en su casa y hasta que no la lleve al veterinario, a un refugio y demás y sepan que es la nuestra, no va a aparecer, ¿vale? Yo quiero pensar que está súper bien cuidada, que la quieren muchísimo y que la persona que la tiene, en cuanto vea, pues, todo lo que se está compartiendo, la lleva a un veterinario, pues, no le quede otra que devolvernos, ¿vale? Pero claro, si ahora da con alguien que no la quiere devolver y no la saca de casa, para nosotros va a ser prácticamente imposible, ¿vale? Por eso os pedimos desde aquí que si creéis que alguien la puede tener, vuestro vecino, vuestro amigo, que digáis que, por favor, que tiene dueño y que la devuelva, ¿vale? Y nada, dicho esto, os pongo los vídeos que os comentaba. ¡Hola! Estoy aquí en mi casa, que bueno, me he bañado en la piscina hace un rato con mis primos y estoy aquí con la bebé, con la bebé. ¡Mua! No quiere, no quiere un guay, pero te voy a darle la vuelta a la cámara. ¡Cucho, cucho, 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 como viene la cámara. Me hace a la cámara. Se va. ¡Huye! ¡Ah, mi bebé! Bueno, adiós. ¿Está bústico, hija? ¡Ay, ay, tiene frío! ¡Tiene frío, mi niña! ¡Ay, qué chica! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Escucha, escucha! ¡Qué cómoda vida! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Escucha, mi hija! Bueno, pues como podéis ver, ya veis que es una más de la familia, que para nosotros es una de las niñas mimadas consentidas. Que por favor, que no las devolváis. Y había gente que me decía que si era esto tipo, el vídeo este que ha hecho muchísima gente de me roban el canal o me quitan la cuenta. No, no, no. Chanel está desaparecida 100% real. ¿Vale? No tenemos ninguna pista de dónde pueda estar, no tenemos absolutamente nada a la fecha de hoy, ¿vale? Os voy a dejar por aquí también una fotito que estamos dejando y estamos compartiendo con todos los refugios y demás, para que pues os sepáis un poquito de ella. Es una chihuahua blanca, con algunos rasguitos así en canela. Tiene tres añitos, responde al nombre de Chanel, ¿vale? Es nuestra, o sea, de Sandra y Susana, que ya sabéis que son mis sobrinas las que aparecen aquí con las chicas. Y nada, tiene un defecto físico que nosotros en cuanto la veamos sabemos cuál es, ¿vale? Lo que pasa es que no lo estamos diciendo, porque es la única manera de que si alguien la tiene, poder demostrar que es nuestra, ¿vale? Entonces, en las imágenes que nosotros estamos compartiendo, en los vídeos y demás, no se ve ese defecto de nacimiento que tiene. Pero ya está, una vez que la veamos y la reconozcamos, pues nos la traeremos a casa. Deciros también que si estáis, tenéis alguna pista o sabéis de algo, muchos de vosotros nos estáis diciendo está aquí, está allí, lo he visto aquí, lo he visto más para acá. Vamos, a Chanel la han visto, está en Barcelona y es imposible que esté en Barcelona el primer día que desapareció, ¿vale? Deciros que necesitamos que por favor mandéis una foto en la calle, donde esté o donde sea, nosotros vamos, ¿vale? O sea, a mí me mandáis una foto de que está Chanel en, ¿qué os digo yo? En Orgiva, ¿vale? Por decir un pueblo al azar. Me mandáis una foto para reconocerla si es o no es, ¿vale? Si tenéis posibilidad de cogerla, cogerla, ¿vale? Y quedarosla en casa hasta que nosotros vayamos a por ella. Si veis que la tiene alguien, pues lo mismo, le hacéis unas fotos y nos las mandáis. Y ya nosotros con la Guardia Civil, la policía local o con quien sea iremos a por ella, ¿vale? Ya os digo que ya a la altura que estamos, supongo que todo el mundo se habrá enterado que la estamos buscando y por eso deducimos que la tienen retenida porque ella no es de su familia, es de nuestra familia y no, no la quieren devolver. Desde aquí, millones de gracias a nuestros amigos de la familia, o sea, de Paula Blanco, de Hype Family, a Silvia Sánchez, a Sonia, a un montón de gente e influencers, tanto de Instagram como de YouTube, tantos panditas anónimamente, tantos refugios, tanta gente que estamos compartiendo, que tenemos el Instagram petado de historias, donde estamos compartiendo todo lo que, los carteles que estáis compartiendo vosotros de Chanel, las fotos, los vídeos, que si no paramos de buscarla las vamos a encontrar y como es de la familia no vamos a parar a tardar con ella. Y nada, vamos a ver que ya Daddy estaba abajo, ya ha dejado de hacer ruido y os sigo enseñando cómo va quedando la zona de abajo. Bueno, aquí al final ha quedado todos los juguetes, todos. LOL, Polipoker, Barbies, todos los juguetes. Chicas, encended la luz que no se os veis. Y abajo, ya os digo, música, que son los instrumentos, disfraces y libros. Y nada, muy para abajo. Aquí tenemos a Super Daddy. Angelito hoy con su pierna, con el nublado, ¿verdad, Daddy? Ya ves. Pero bueno, ya está, ya vamos poquito a poco. ¿Qué nos queda menos? A nosotros ya sabéis que las penas y los dolores se quitan moviéndonos, activándonos, no quedándonos paraditos en casa, esperando que cambie todo o no. Aprovechamos para cambiar nosotros todo. Y luego tenemos que empezar con aquellos botes, son para pintar mi muele del dormitorio. O sea, que vienen muchísimas cosas de reforma en la casa. Ya esto va en suelo, va apareciendo otra cosa. Lo que pasa es que, claro, tenemos tantos chismes ahí en medio, que es que no se luce todavía. Bueno, mira, esto es que es ropita para dar a las chicas, que se les ha quedado pequeña. La tenemos aquí para darla. Por ahí tienen todos sus tacones. Sus disfraces de Disney, que son todos de Disney. Ahí tenéis a Daddy poniendo una repisa más. Y ahora, mira esta parte de aquí. Hola, Daddy. Hola. Estamos ya un poco hartos de viaje. Pues un poco. Bueno, eso que no hemos hecho mucho. Lo único que hemos hecho ha sido, pues, a ponerlo en la estantería. Hemos puesto aquí un estante. Ahora vamos a poner otro aquí. Hemos dejado aquí las mesitas. Para poner el piano de Lilia. Eso, que son muchísimos más disfraces de Halloween, de Flamenca. Un montón. Aquí vamos a dejar unos cuantos peluches, porque es que a esos no da lástima de darlo. Y yo creo que aquí vamos a despedir ya el vídeo, porque tenemos que ducharnos. Mirad, de andar descalza, cómo están los pies de sucio. Ya estamos cansados. Y mañana hay clase. Así que yo creo que subo y nos despedimos. Y ya mañana trataremos la humedad de esta pared. Y pondremos la purpurina. Y ya iremos poniendo cortinas y demás. Así que ya sabéis lo que toca en el próximo vídeo. Yo creo que ya en el próximo vídeo estará terminado. ¿Qué tal, Daddy? Aquí, bien, muy bien el nivel. ¿Perfecto o no perfecto? Sí, perfecto, hombre. Ahora voy a por las chicas y nos despedimos. Bueno, banditas, pues con estas pintas nos vamos a despedir. Las chicas ya están cenando. Yo acabo de salir de la ducha, porque como habéis visto, estaba hecha una osa. ¿Y le decimos adiós? Se da el pepinillo. Daddy es que está sacando unos pepinillos. Bueno, pues ya sí que sí. Nos vamos a ir. Deciros como siempre que si os gustó, dar un like, suscribiros y compartir. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Muy atentos porque vendrá ya la terminación del cuarto. Y como siempre, al ser un vlog, puede que haya sorpresa. Así que no se nos ha olvidado que tenemos por ahí pendientes unos saluditos, ¿vale? De tres vídeos. Así que cuando menos lo esperéis, os estamos mandando ese besito. Adiós. Adiós. Mua. Bye. 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 Bye.